Batería que calienta una solución líquida y la convierte en vapor, así funcionan los cigarrillos electrónicos, los cuales fueron creados para quitar o disminuir la adicción al tabaco. Sin embargo, el presidente de la República Mexicana, Andrés Manuel López Obrador, decretó el 21 de febrero del presente año la prohibición de su venta y uso, con la finalidad de evitar enfermedades cancerígenas en los pulmones o cardíacas. Hay que mencionar que algunas sustancias que contienen el líquido para estos cigarros son propila en glicol, glicerina vegetal, nicotina en diferentes dosis, sabores y aromas. Expertos en salud revelaron que el aerosol procedente de los cigarrillos electrónicos con nicotina contienen más metales pesados que el humo del cigarro tradicional, por lo que la Secretaría de Salud hizo la advertencia y notificación en Puebla a seis negocios que realizaban la comercialización de estos artículos. Para Meganoticias Puebla, Miner Fernández. Gracias.